... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Pues muy buenas tardes y gracias a los asistentes tanto presenciales como online por acompañarnos hoy. En este aula vamos a hablar de obesidad y lo vamos a hacer desde una perspectiva integral con los especialistas de la unidad de obesidad de Policlínica Guipúzcoa y el Hospital Quirón Saludo Gnostia, intentando ofrecer una perspectiva real a día de hoy para poder hacer frente a esta enfermedad con éxito y trasladar un mensaje de esperanza y confianza a todas las personas que nos están siguiendo, tanto desde sus casas como aquí de manera presencial. Sobre todo agradecer al Aquarium por de nuevo poder contar con este salón de actos tan espectacular con la pecera detrás que luego cuando finalice el aula podrán verlo y pasar por el Aquarium si lo desean. Nuestros ponentes en este aula son la endocrinóloga Eva Blázquez, la psicóloga Itziar Moreno, la nutricionista Eider Sánchez, el especialista en aparato digestivo Juan Arenas, cirujano general José Luis Elosegui y Javier Murgoyte, también cirujano general especialista en cirugía bariátrica. Nos van a hablar un poco de la situación actual en cuanto a terapias que existen, cómo afrontar esta enfermedad y desde cero a cien toda patología y todo paciente tiene una oferta terapéutica. No dejamos a nadie de lado y a todos podemos ofrecer algo personalizado y adecuado a su situación y momento. Pero bueno, sin más dilación os damos la bienvenida y os invitamos a que silenciéis vuestros móviles por favor y bueno para poder, como os he comentado antes, cuando finalice ya el aula pasaremos a la sesión de preguntas y luego levantaremos el telón, se podrá ver la pecera y podrán salir a través del Aquarium. Pero bueno, empezamos ya con la doctora Blázquez y su presentación. Gracias. Perdón, sí, no, no, no. Perdón. Primero es el vídeo, sí, que ya iba demasiado deprisa y ahí empezamos directamente. No, empezamos con el vídeo y los testimonios del aula de hoy. ¡Gracias! Yo pesaba 110-800. A mí me decidió el mero hecho de, sobre todo, el trabajo que tenía, que tengo, que soy joven todavía. Y entonces pensaba yo, ¿sabes? Lo que me rondaba en la cabeza me rondaba que si podía ser o prótesis en la rodilla izquierda y no quería, no me apetecía. O buscar una solución de... De hecho me hablaron de varias amigas que tengo nada, ahí en donde estoy yo, tengo el bar. Y al final me animó una de ellas. 104 kilos. Yo creo que es cuando más he pesado mi vida. Creo que él, así fue, me fui el año pasado a Sevilla de vacaciones y cada cinco pasos me tenía que sentar. Y luego trabajo con un bus adaptado. Entonces yo tengo anclar sillas, entonces yo me agachaba anclar las sillas y me levantaba y parecía que me iba a morir. O sea, se me salía el corazón por la boca. O sea, no podía respirar. Bueno, aparte del problema de las rodillas, que es que no podía andar. Es que no me lo pensé dos veces. Ya le dije al doctor Murgoitio, le dije, no, ya. Pero ya. Ponme ya esto. Entonces ya empezamos todo el proceso. Y no sé si fue en verano empezar en agosto así y no, pero en octubre. O sea, lo tenía muy, muy ya pensado. Vine a consulta a Eva Blázquez a preguntar qué podía hacer. Ella me ofreció la operación de bariátrica, porque pesar más de 100 kilos, bueno, tenía que hacerme esa operación. Y empezamos con el preoperatorio y la verdad es que muy bien. En dos semanas yo creo que tenía hecho el preoperatorio y ya enseguida me operé. En año y medio, pues unos 45 kilos, más o menos. Que igual es algo menos, ¿eh? Yo te digo, porque ahora ya sé que no, y no quiero bajar más. Yo estoy bien, estoy a gusto. Yo estoy encantada, o sea, tengo flexibilidad. No me duelen las rodillas. Salgo de la ducha, me pongo los calcetines, me pongo la pierna así, atravesada, que no me la podía poner. En un año llegué a perder 40 kilos. Bueno, me siento que a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida totalmente. De no poder dar cinco pasos, pues ayer mismo nos fuimos a andar y hice 10 kilómetros. O sea, es que me ha cambiado la vida. De verdad. Es que me ha cambiado la vida. Es que la gente lo tiene que saber. Y las rodillas también, es que no me duelen nada. Nada, nada, nada. O sea, de tener ya, como para ponerme una prótesis, ahora ya, muy bien. Muy bien. Yo hago mi vida normal, es que hago más cosas que hacía antes. ¡Uf! 360 grados me ha dado la vida. Me ha cambiado muchísimo la vida. Muchísimo, muchísimo. Pero por todo. Incluso tengo ganas de vivir, me siento más joven. Trabajando, yo creo que trabajo el 200%. A otras personas que se quieran operar, pues que no tengan dudas. Porque es que de verdad, que te cambia la vida. Que es que hasta que no pasas no lo sabes. Y yo puedo entender, yo tenía mucho miedo el día anterior, ¿eh? Porque no me había puesto en una operación así. Pero es que no pasa nada. Es que estás con gente encima que te da tanta confianza. Tanta confianza y tanta seguridad. Es que es un equipo estúpido. Es que luego ya tienes que echar a volar tú. O sea, tienes que hacerlo tú y tienes... Pero te encaminan para que tú puedas llevar una vida... Y puedes hacer una vida normal y corriente como todo el mundo. Quiero decir, lo único, pues tienes que buscarte la forma tú misma con tu cuerpo. Sabiendo cómo es tu cuerpo, tienes que saber cómo encaminar. Si por un lado, por otro, cómo hacerlo. Yo a esas personas que están en duda que si quieren operarse, no quieren operarse y todas esas cosas, yo les diría que yo he tenido dos hijos y después de mis hijos es lo mejor que he hecho y la mejor inversión que he hecho en mi vida. Bueno, pues ahora sí que pasamos con la doctora Blázquez y su presentación. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Y hoy estamos aquí reunidos en este aula para tratar de algo que tiene bastante importancia. La obesidad, hemos pasado una época muy mala con la pandemia, pero esto no quiere decir que tengamos que olvidar también otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la obesidad, que no representa una pandemia todavía, pero que tiene una incidencia muy importante y que es necesario que nos ocupemos de ella. En cuanto a la obesidad, lo más importante que tenemos que saber es que la obesidad es una enfermedad. Hace mucho tiempo, pues muchos años, la obesidad no estaba todavía contemplada como una patología, como una enfermedad. Costó mucho tiempo que los organismos internacionales, como se ve en esta diapositiva, incluso la Organización Mundial de la Salud, aprobara que la obesidad es una enfermedad. La obesidad no es una característica de las personas. Una característica de las personas puede ser otros rasgos físicos. Lo que pasa con la obesidad es que es una enfermedad que no se puede esconder. Y como no se puede esconder, está siempre sometida al juicio de los demás. Y es una enfermedad que siempre ha estado muy estigmatizada y muy maltratada. Pero hay que entender que la obesidad es una enfermedad y que hay que tratarla como tal para que luego los resultados sean los correctos, para que las personas puedan ser valoradas de manera correcta, tengan su diagnóstico dependiendo de la situación de cada uno y dependiendo de su diagnóstico se les pueda ofrecer el tratamiento adecuado. Es una enfermedad, además, como he dicho, muy prevalente, con una incidencia muy alta. Aproximadamente más del 20% de los países desarrollados, por ejemplo, tienen una incidencia de obesidad importante. Este es un mapa de un estudio de España, pero se podía poner de cualquier otro país. Y además aquí están un poco reflejadas la incidencia de sobrepeso y de obesidad que hay en las distintas regiones. No se trata aquí de que nos comparemos con ninguna otra región. Ya sabemos que en Andalucía, en Galicia y en Canarias, pues tienen una incidencia de obesidad mucho mayor que en otros territorios. Pero a pesar de que haya zonas en las que la incidencia sea superior, no quiere decir que no nos tengamos que ocupar en las zonas en las que tengamos menos incidencia. Esto hace que la obesidad haya sido siempre un problema de salud pública debido a la incidencia tan alta que tiene. Y es importante también para entender la obesidad que es una enfermedad muy compleja. Yo en la consulta siempre, cuando recibo a los pacientes, una de las primeras preguntas que me dicen es ¿pero por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué yo tengo esta tendencia a ganar peso? ¿Por qué desarrollo una obesidad y otras personas no tienen tanta tendencia o nunca están en la situación que estoy yo? Por más que hago, no soy capaz de poder esto, ¿cómo se llama? Corregir esta situación que tengo yo. Y esto es porque verdaderamente es una enfermedad muy compleja en la que intervienen muchísimos factores y muchas veces nos resulta muy difícil decirle a una persona exactamente cuál es la causa por la cual ella tiene esa tendencia a tener ese exceso de peso y le resulta tan difícil corregirlo. Siempre se ha dicho o se ha pensado que los pacientes obesos tienen un problema de voluntad y lo que es muy importante saber es que los pacientes obesos tienen, como he dicho, una patología, no tienen un problema de voluntad y esto es muy importante. Siempre se les ha culpabilizado y verdaderamente los pacientes que tienen un problema de obesidad tienen voluntad para realizar muchísimas otras actividades y facetas en su vida. Así que la obesidad no es un problema de voluntad, la obesidad es una enfermedad y una patología. Aquí vemos un montón de factores que pueden intervenir. Por ejemplo, hay personas que por su enfermedad psiquiátrica llevan medicaciones y puede ser un factor de riesgo. Puede haber también personas, por ejemplo, que tengan alteraciones hormonales, enfermedades hormonales que promuevan el desarrollo de obesidad. Están los factores genéticos que son muy importantes pero que desgraciadamente no nos ayudan demasiado porque no tenemos tampoco la posibilidad de incidir en el cambio genético para poder dar una solución. Hay otros factores, por ejemplo, como puede ser esto, ¿cómo se llama? El ambiente obesogénico es muy importante. El ambiente obesogénico hace que muchas veces las personas que quizás no tendrían tanta tendencia a desarrollar una enfermedad por el ambiente que nosotros sufrimos de una sociedad tan mecanizada, muy sedentaria, pues hace que ese mismo ambiente pueda acabar generando una obesidad en las personas. Por lo tanto, la obesidad es una enfermedad multifactorial y en esta diapositiva falta otro adjetivo que es muy importante y es una enfermedad crónica. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque a pesar de que durante esta charla vamos a ver muchas herramientas que tenemos para, digamos, luchar contra la obesidad y corregir el exceso de peso, también es importante saber que hay que estar siempre vigilante y encima de la enfermedad para que se puedan mantener los logros que se han conseguido. Uy, aquí no sale más que… bueno, se han perdido muchas cosas. Ah, la siguiente. Ah, esto es, vale. Para comprender un poco lo que supone la obesidad, pues aquí vemos que la obesidad es un problema de salud porque genera muchas otras enfermedades y muchas veces también acompaña a otras enfermedades. Lo que suele suceder cuando se tiene un diagnóstico de otro tipo de enfermedad, como por ejemplo puede ser una hipertensión arterial, los pacientes que tienen una hipertensión arterial acuden a su médico de cabecera o al especialista en cardiología y se someten a una valoración, les ponen un tratamiento y siguen con ello, siguen haciendo lo que se les ha indicado. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, acude al especialista, se somete a la indicación y a la medicación, pero muchas veces tratamos estas enfermedades cuando sabemos, cuando están asociadas a la obesidad y sabemos que lo fundamental es tratar la obesidad y tratando la obesidad sabemos que se corrigen, como han podido ustedes oír en los testimonios, se corrigen casi todas las patologías, incluso alguna puede llegar incluso a remitir. Hay algunos pacientes diabéticos, por ejemplo, con diabetes incluso que necesitan tratamiento con insulina que después de una cirugía bariátrica tienen una situación de remisión y pueden incluso dejar la utilización de insulina. No hablo de curación, pero sí de remisión de muchas de las enfermedades acompañantes. Y la obesidad produce varios tipos de enfermedades. Puede producir enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, puede producir enfermedades mecánicas, como hemos visto, agravar muchísimo, por ejemplo, artrosis de rodillas o artrosis de cadera, puede alterar desde el punto de vista endocrinológico una situación de fertilidad en una mujer joven, puede provocar también problemas cardiovasculares, alteración del nivel de colesterol, ictus, es decir, que es un problema de salud. Y cuando nosotros tratamos la obesidad, lo que estamos promoviendo es una mejora de la situación de salud del paciente que tiene la obesidad. Incluso ya ni siquiera entro en las patologías asociadas. Esto es una gráfica en la que se ve que verdaderamente también la esperanza de vida disminuye en aquellas personas que tienen un exceso de peso. Entonces, los pacientes normales, que tienen más o menos un peso normal, pues tienen ahí un 80% de probabilidad de llegar hasta los 70 años, yo diría que incluso más. Pero los pacientes que ya empiezan a tener una obesidad de grado 2, ya las probabilidades de poder llegar a una edad más avanzada disminuyen por las patologías acompañantes. Y ya cuando se tienen unas obesidades ya mucho más severas, la posibilidad de llegar a los 70 años se reduce a la mitad. Estos son datos importantes. Por lo tanto, si nosotros queremos una sociedad más sana, tenemos que tratar la obesidad. Y tratando la obesidad lo que vamos a conseguir es un efecto muy positivo sobre la salud. Y como les he dicho anteriormente, muchas patologías van a regresar, van a mejorar, se va a necesitar menos medicación para controlarlas. Eso incide muchísimo en la calidad de vida de las personas y en lo que estamos hablando, que es su salud. ¿Qué opciones? Porque me dirán, vale, todo eso muy bien, pero ¿qué hacemos para conseguir todo esto que nos está diciendo de conseguir salud, de remitir el exceso de peso? ¿Con qué contamos? Pues bueno, afortunadamente cada vez contamos con más cosas. Y entonces, dependiendo de la situación de cada paciente, porque no todos los pacientes que tienen obesidad son exactamente iguales, hay que hacer una buena valoración, una valoración personalizada. Hay que saber qué grado de obesidad tiene, qué historia evolutiva ha tenido del peso. No es lo mismo una persona que en el confinamiento ha ganado 7 kilos que una persona que tiene una obesidad severa y lleva ya por lo menos más de 10 años con ella desarrollada. Entonces, lo primero que siempre hay que hacer es recibirlos, acogerlos, porque es muy importante. Ya he dicho que ha sido siempre una enfermedad muy maltratada y los pacientes muchas veces cuando acuden a las consultas de obesidad acuden con miedo, no saben lo que se va a esperar, piensan que se les va a tratar algunas veces o se les va a dar una solución rápida o al contrario, se va a minimizar su problema y no se les va a dar una atención adecuada. Y lo que hay que hacer primero siempre es acogerles, darles confianza para que ellos puedan manifestar y decir cuál es su situación. Y después, una vez que tenemos todos los datos, podemos hacer un buen diagnóstico, pues dependiendo de la situación en la que esté, vamos a poder utilizar varias cosas. Podemos utilizar, por ejemplo, un tratamiento convencional con un programa de adelgazamiento a base de dieta y ejercicio y apoyo psicológico. Si tenemos obesidades más severas, vamos a utilizar la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una de las técnicas que más ha demostrado y eso es muy importante. Y hoy por hoy, el número de pacientes intervenidos cada vez está subiendo más en todo el mundo, fundamentalmente porque la seguridad de la intervención ha mejorado muchísimo y porque la eficacia es extraordinaria. Eso por una parte. Pero no todos los pacientes van a someterse a una cirugía y entonces tenemos otras opciones para poder atender a esos pacientes, para que sean capaces de poder corregir su exceso de peso. Podemos utilizar técnicas menos agresivas, como son las técnicas endoscópicas, y podemos utilizar fármacos también. No es que tengamos muchos fármacos porque no solamente la sociedad ha maltratado a la obesidad, sino que el estamento médico y científico también la ha maltratado y por lo tanto la investigación en obesidad no ha sido todo lo intensa que debería de ser, aunque en los últimos años hemos mejorado mucho. Y entonces contamos ahora con medicamentos que son extraordinarios y mucho más que los va a haber, que nos puede también ayudar a corregir esa situación. Por lo tanto, importantísimo que la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad que debe tratarse por los médicos, evidentemente, y que tenemos soluciones que se pueden acoplar a la situación de cada paciente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Soy Itziar Moreno, soy la psicóloga, y como bien ha dicho la doctora Blázquez, como unidad, la doctora es la puerta de entrada, y luego vamos pasando los siguientes especialistas. Entonces, bueno, un poco la figura del psicólogo en la unidad es, por un lado, evaluar el candidato a cirugía bariátrica o a cualquier otro de los programas que la doctora indique o valoremos cuál es el estado del paciente. Y luego tendríamos pacientes que podrían ir a cirugía bariátrica, pero como bien ha determinado la doctora, también apoyamos psicológicamente a aquellas personas que decidan bajar o emprender un proceso de pérdida de peso. Cuando realizamos en la evaluación al candidato a cirugía bariátrica, lo principal es descartar que haya alguna psicopatología grave, y sobre todo lo más interesante y un poco lo que venía diciendo la doctora Blázquez es conocer la historia del paciente. Al final hay una historia de sufrimiento, porque vienen con miedo, entonces tendemos a tranquilizar, a situar y a poder conocer cómo se van encontrando. Entonces, sobre todo que cualquiera de los procesos, o sea, cualquiera de los caminos que elija el paciente, siempre hay que tener en cuenta que ninguno de los caminos es fácil, entonces hay que acompañar en ese. Así que la cirugía bariátrica, como a veces se suele escuchar, no es el camino fácil, es un camino más, y ahí es donde tenemos que acompañar y ayudar al paciente. ¿Cuáles son los principales aspectos que desde el punto de vista psicológico queremos destacar y queremos trabajar? Pues cómo mejorar la relación con la comida, identificar las emociones y trabajar el autoconcepto y la autoestima. ¿Qué significa eso de trabajar la relación con la comida? Bueno, pues la relación con la comida es una relación que tenemos todos, y al fin y al cabo, esa relación que tenemos, la tenemos desde que hemos nacido. Nacemos y ya desde el primer momento nos dan de comer. Entonces, bueno, pues al final, en esa relación que tenemos que valorar, ¿qué nos hace sentir? ¿Cómo si realmente lo que vemos, que es ángel o demonio? ¿Qué como? ¿Qué sensación? Eso es que hemos ido creando a través del tiempo un sistema de creencias. No estamos, ¿lo como o no lo como? Esto sí, esto no. Entonces, al final, nosotros a través del tiempo vamos creando unos pensamientos y unas ideas preconcebidas sobre la comida, y eso es lo que nos hace tener ese tipo de relación. Entonces, hay que tener muy claro que a veces en esas ideas que hemos ido creando, hemos pasado de momentos en los que restringimos mucho o decimos, va, total, ya aquí de perdidos al río. Entonces, es un poco situar a los pacientes y darnos cuenta de cómo estamos comiendo y qué nos hace comer determinados alimentos u otros. Tenemos que tener en cuenta que el pensamiento y el lenguaje son primos, hermanos. Yo voy creando pensamientos a través de lo que yo me voy diciendo a mí mismo, de ese diálogo, y como decíamos antes, al final traemos una historia de cómo hemos comido y de cómo nos hemos sentido en relación con ello. Entonces, ahí es importante darnos cuenta de para qué comemos, no solo cuándo o qué, sino para qué comemos. ¿Qué quiero? ¿Palear un sentimiento, una sensación? Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, en esa relación con la comida, porque al final nos genera sufrimiento y al final entramos en esos círculos viciosos en los que necesitamos sentirnos de una manera determinada. Entonces, también cuando empezamos esos procesos en los que nos vamos dando cuenta de cómo hemos ido creando ese sistema, nos sorprende cuando decimos, pues este alimento lo puedo comer o este no lo podía comer, y nos vamos dando cuenta de que sin darnos cuenta hemos restringido alimentos que a lo mejor hasta los podemos comer, ¿no? O que sobre todo no tengamos la sensación de que es la comida la que nos gana, ¿no? Que nosotros podemos elegir lo que comemos, y eso nos da muchísima satisfacción, el que no tener la sensación de que la comida nos gana a nosotros, sino que nosotros decidimos qué comer. Y eso al final nos hace sentirnos que esa relación con la comida, como todas las relaciones, no es tormentosa. Ahora sí, ahora no. Es una relación desde la neutralidad, ¿no? Desde poder elegir si quiero hacer o no quiero hacer determinadas cosas, ¿no? Como decía la doctora Blasquez, no es un problema de fuerza de voluntad. Todos tenemos fuerza de voluntad. Lo que tenemos que darnos cuenta es hacia dónde la dirigimos, ¿no? ¿Qué hago yo con esa fuerza de voluntad? Porque en ese diálogo interno, ¿cuántas veces nos hemos dicho, va, hoy total de perdidos al río? Ya que me he saltado esto, pues ya, ¿cómo? Y en otros aspectos de nuestra vida no lo hacemos. No llegamos y decimos, va, como este mes me ha llegado el impuesto de circulación, pues bueno, va, me gasto o me gasto todo lo que tengo en la cuenta. Igual que no lo hacemos en otros aspectos de nuestra vida, no lo deberíamos de hacer con la comida, ¿no? Y es el darnos cuenta de cómo comemos y de para qué comemos, ¿no? Al final, venimos de muchas dietas, de mucho sufrimiento, y al final también tenemos que calmar y tenemos que darnos cuenta de hasta dónde, ¿no? Porque muchas veces vamos en piloto automático, ¿no? Me pongo a comer y que pase lo que, bueno, pues es pararnos, pensar y enfrentarnos a la comida sin miedo, que es muy importante, ¿no? Por tanto, lo más importante, cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, no, si yo la teoría ya me la sé, pero luego me cuesta llegar a la práctica. ¿Qué nos dificulta llegar de la teoría a la práctica? Las emociones. Como veis, este autor habló de seis emociones básicas y universales que, sin deciros, seguramente ya las habréis identificado. Principalmente, tenemos las más, bueno, seguro que veis, bueno, ahí tenemos la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la sorpresa y la alegría. Bueno, pues son, si nos bloqueamos, no nos dejan, y como digo yo, al final la emoción es intensidad. Si las tenemos muy altas o muy bajas, como la tensión, no nos permiten. Entonces, como un electro, ¿no? Si está muy alto, no nos interesa, planos, estamos muertos, luego necesitamos algo muy regular. Y entonces, conocerlas, identificarlas y manejarlas es lo que nos va a favorecer en todo el proceso. Por tanto, una cosa muy importante, la diferencia entre el hambre fisiológico y el hambre emocional. Lo que decíamos, ¿para qué, cómo? Las principales diferencias, que el fisiológico empieza de manera gradual, el emocional repentino. De repente, ¡ay! Me acuerdo de la galleta que compré el otro día y estoy en el sofá y empiezo a comerlo. Porque como a lo mejor he tenido un mal día y lo quiero calmar con eso, pues esa sería la diferencia, ¿no? El hambre fisiológico, yo sí como unas lentejas, no me importa. Sin embargo, el emocional es algo específico. El fisiológico, una vez ingerido, yo estoy tranquilo, me como las lentejas, no hay problema. En el emocional, voy a seguir comiendo galletas porque no he terminado de saborear. Y lo principal, el fisiológico no genera culpa y el emocional sí. Cuando comemos galletas, cuando comemos lo que sabemos que no deberíamos, ahí es donde genera culpa. Y, por último, en este proceso en el que comenzamos, la autoestima y el autoconcepto, que vienen de estar más tocados, porque al final la autoestima no deja de ser una valoración que nosotros nos damos a nosotros mismos y el autoconcepto es algo más mental. Lo más importante en la autoestima es que no hay que tener miedo por decir que tenemos una autoestima fuerte porque al final no es, es aceptarnos y saber qué partes fuertes y débiles tenemos, pero que una autoestima fuerte no es algo de prepotencia o no es algo de chulería, es algo que nos va a ayudar y que nos favorece. Bueno, pues muchas gracias por todo. Bueno, buenas tardes y gracias por acudir. Bueno, yo soy Ider Sánchez, la nutricionista, y bueno, yo lo que he querido resumir un poco es la manera que tenemos de trabajar en esta unidad integral de la obesidad y cuáles son los papeles que yo cumplo dentro de esta unidad. Como bien hemos venido diciendo tanto la doctora Blázquez como Itziar, a mí siempre me gusta decir que hay que conocer al paciente, hay que conocer al paciente, ofrecerle las mejores estrategias, ¿no? Y como decía Blázquez, hay muchas estrategias posibles a la hora de bajar de peso, pero tenemos que ir con la tecla, con aquella tecla que se adapta mejor a ese paciente. Y para eso, pues, hace falta conocer, pues, desde la historia clínica, sus hábitos, sus gustos, sus costumbres, ¿no? Si realiza o no ejercicio físico. Y, bueno, pues, todo ello al final nos va a llegar a tomar una decisión u otra. En esta toma de decisión, el médico endocrino, en este caso Eva Blázquez, tiene la responsabilidad, ¿no? Ella es la que, estudiando al paciente, pues, ve con más conveniente una técnica u otra. Entonces, a mí cuando me llega el paciente, bien sea por una necesidad de una técnica quirúrgica o por una técnica de abordaje nutricional, yo al paciente siempre lo trato igual. Es decir, lo que tenemos que hacer es un estudio personalizado de la persona para hacer la valoración completa y ver qué necesidades tiene, cómo le podemos ayudar y, sobre todo, es muy importante en todos estos procesos se tome la decisión que se tome si técnica quirúrgica, farmacológica o qué, la educación nutricional. Al final, este paciente con un problema de sobrepeso o obesidad por algo está en la situación en la que está, ¿no? Como ha dicho la doctora Blázquez, hay muchos componentes que influyen en la obesidad, pero sí que muchas veces hay una conducta alimentaria que se puede corregir, que se puede corregir, se le puede enseñar al paciente a comer mejor, por qué comer, qué comer, cuándo comer y también lo que dice, y hay que cuidar, ¿no? No tener una sensación de culpa cara a la comida, tener una buena relación con la comida. Entonces, la educación nutricional será importante y lo haremos en equipo entre el paciente y yo en este caso. Dentro de todas estas estrategias que hemos dicho que tenemos y que se les ofrece a los pacientes dentro de la unidad de obesidad, la cirugía bariátrica pues da muy buenos resultados, ¿no? Y como el resto de técnicas o dietas convencionales o tratamiento nutricional o tratamiento nutricional con fármaco, ya los conocemos, me ha parecido interesante pues informar o explicar cómo funcionamos cuando se realiza una cirugía bariátrica, ¿vale? Siempre me gusta decir, y no a mí solo, también dentro del equipo, que la cirugía es una ayuda a la pérdida de peso, ¿vale? Pero no es la solución definitiva, tiene que ir acompañado de un cambio de estilo de vida, un cambio de hábitos, un cambio de alimentación, de introducir el ejercicio físico, ¿no? Sobre todo, pues eso, el cambiar, el abordar el tema a nivel global y sobre todo, pues, enseñar a esa persona a alimentarse bien, a saber qué es lo que tiene que comer, reeducarle a nivel nutricional. Sea cual sea la técnica que se realice, al final lo que conseguimos con una cirugía bariátrica es disminuir mucho el tamaño del estómago, ¿no? Y por tanto, esto lo que trae como consecuencia es que hay una saciedad precoz, el paciente comiendo pequeñas cantidades se sacia rápido y eso lo que nos facilita mucho es el trabajo, ¿por qué? Porque ese paciente va a poder hacer una dieta hipocalórica sin pasar hambre, entre comillas, yo lo pongo entre comillas porque lo que le va a pasar a ese paciente es que cuando ingiere un alimento se va a saciar antes, eso no quiere decir que no vaya a tener sensación de hambre a lo largo del día porque ese estómago se va a volver a vaciar, pero cuando llenamos ese estómago necesitaremos menos cantidad y sí que los resultados suelen ser muy buenos y la pérdida de peso suele ser significativa. Respecto a la alimentación lo he separado como en dos etapas diferentes, después de una intervención quirúrgica tenemos que pasar por un protocolo nutricional sobre todo para para que ese nuevo estómago pues no sufra, no tengamos complicaciones, que no tengamos ninguna fuga ni que se nos rompan los puntos ni tengamos una arofagia o problemas digestivos o mala tolerancia después a algunos alimentos y por tanto cuando una paciente o un paciente se somete a cirugía bariátrica pues pasa por un protocolo nutricional inicial de diferentes fases de alimentación donde inicialmente se hace una fase líquida para seguir con una dieta triturada que ahora os explicaré y luego ya empezaremos a introducir los alimentos. Una dieta blanda con una introducción alimentaria primero introduciremos los alimentos a masticar que son de más fácil tolerancia para terminar con los más complicados. Y la segunda parte que es la educación nutricional que a su vez va un poco de la mano con la primera es decir una vez que el paciente entra dentro de nuestro equipo así que ya empezamos con la educación nutricional dándole pequeñas pinceladas la dieta post-pirugía está diseñada para perder peso de manera significativa y sobre todo para aprender esos hábitos. ¿Esas fases cuáles son? Bueno pues tenemos tres fases principales que es una es la fase líquida que depende de la técnica a la que nos vayamos a someter luego vamos a escuchar al resto de doctores que realizan las técnicas que tenemos y nos darán más información acerca de qué nos aporta cada técnica pero en base a perdón en base a cada técnica pues la duración de estas fases serán diferentes ¿vale? Pero bueno al final estas fases lo que nos permiten es sí estas fases lo que nos permiten es que como tienen que teñirse mucho a un protocolo nutricional en estas fases iniciales el paciente pierde mucho peso que eso también ayuda mucho en la motivación para seguir y cuando empezamos a comer normal empezamos a comer de todo pues ese paciente como ya ha perdido muchos kilos está muy motivado está muy venido arriba ¿no? y está súper dispuesto para el cambio viendo los beneficios que le ha supuesto la pérdida de peso que ha sufrido hasta entonces. En la educación nutricional principalmente bueno nos gusta decir que al final se va a poder comer de todo ¿no? la diferencia es que de todo entre comillas es decir tienen que hacer una alimentación variada y equilibrada pero sí que van a poder comer de todo pero en raciones más pequeñitas ¿vale? entonces pues bueno ¿qué es ese comer de todo? pues ahora lo vamos a ver comer de todo significa yo en consulta utilizo mucho el plato de Harvard que es un plato que más o menos nos viene a decir ¿no? que este plato se puede aplicar a lo que yo como en una comida o al total de lo que yo como en todo un día ¿no? entonces la mitad de lo que yo como en un día o en una comida o una cena debería ser la verdura ¿vale? también tiene importancia que comamos lo que vemos a la derecha algo de proteína tanto de origen animal como de origen vegetal y los hidratos de carbono como bien antes decía Isiar pues que tampoco están prohibidos los alimentos que igual pensábamos que estaban prohibidos ¿no? la cosa es cómo combinarlos y las raciones que comemos cuando comemos un arroz no nos lo comemos como si fuese un cuarto del plato ¿vale? no lo solemos comer arroz ingrediente principal con los tropiezos que sepa poder hacer sí pero bueno pues no diariamente y al final lo que se busca con la educación nutricional es siempre 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 acompañar al paciente que sientan que somos un equipo que entre todos les acompañamos y al final van aprendiendo a controlar raciones viéndoles consulta tras consulta detectar saciedad que es importante ver cuando están llenos antes de estar llenos detectarlo aprenden a elaborar una lista de la compra y un menú aprenden también a leer el destrifar el etiquetado nutricional que es muy importante a la hora de cantarnos por un alimento u otro y también pues obviamente pues se les enseña pues esos alimentos pues menos recomendados porque son altamente calóricos y que pueden entorpecer un poco el proceso ¿vale? buenas tardes muchas gracias a todos por asistir yo soy Juan Arenas especialista especialista en muchas cosas pero sobre todo trabajo en aparato digestivo y endoscopia avanzada y yo voy a hablar de las técnicas endoscópicas que disponemos para tratamiento de la obesidad lo que llamamos la endoscopia metabólica sobre la definición de la obesidad ya has hablado previamente resaltar un poco como cuando decidimos que un paciente va a una técnica u a otra y en eso es importante el índice de masa corporal que es una fórmula que utilizamos con el peso y la altura el sobrepeso va de 25 a 30 de índice de masa corporal la obesidad tipo 1 de 30 a 35 la tipo 2 por encima de 35 y más de 40 es lo que consideramos obesidad mórbida recalcar la importancia del manejo multidisciplinar con lo que respecta a la dieta ejercicio el tratamiento médico el acompañar al paciente para lograr los objetivos tenemos técnicas endoscópicas que ayudan a generar saciedad y poder llevar la dieta y cirugía también que es otro de los pilares fundamentales en nuestro equipo multidisciplinar yo voy a hablar de dos técnicas endoscópicas que creo que son las más aceptadas y las que tenemos en policlínica que son el balón intragástrico y la reducción gástrica por sutura endoscópica o lo que se conoce como el método Apolo el balón intragástrico está indicado en obesidad en sobrepesos grado 2 o sea hay índice de masa corporal por encima de 27 y obesidad es grado 1 o sea entre 30 y 35 es una técnica temporal o sea se coloca el balón y a los 6 o 12 meses hay que retirarlo se retira porque si no tienes el riesgo de que se pueda romper y tener complicaciones la técnica Apolo o sea la sutura endoscópica está indicada en obesidad es grado 1 o sea índice de masa corporal de 30 a 35 y en obesidad es grado 2 de 35 a 40 y ahí un poco competimos con la cirugía depende de cada paciente es una técnica permanente una vez que suturamos el estómago el estómago se queda suturado respecto a las ventajas que tienen las técnicas endoscópicas frente bueno pues en el caso de la cirugía que son poco invasivas que utilizamos orificios naturales o sea no hay cicatrices se recuperan rápidas hay pocos efectos secundarios y pocas veces tenemos complicaciones en cuanto al balón intagástico bueno es lo que consiste es en mediante endoscopia introducimos un globo dentro del estómago con lo que genera saciedad con comer pocas cantidades al tener un cuerpo extraño dentro del estómago nos llenamos más rápidamente y conseguimos realizaros una ayuda para hacer la dieta que es lo que verdaderamente hace perder peso la dieta con la ayuda del equipo está indicado en gente que ha utilizado múltiples dietas sin conseguir éxito como comentaba ampliamente en IMC es de 27 a 35 a veces se ha utilizado el balón como una técnica para pérdida rápida de peso en obesidades mórbidas de cara a minimizar los riesgos de la cirugía en estos casos la colocación del balón es rápida se coloca con sedación ahora veremos un vídeo y es un procedimiento ambulatorio el paciente lo hacemos por la tarde viene a mediodía se le hace la técnica hasta 3-4 horas en el hospital y duerme en su casa dependiendo del tipo de balón que utilicemos durará 6 o 12 meses los efectos adversos bueno el balón aunque parece así algo sencillo que se coloca fácil y que enseguida está uno en su casa los primeros días de la colocación del balón son duros yo siempre les insisto que la primera semana lo van a pasar muy mal porque van a tener náuseas ganas de vomitar o van a vomitar van a tener dolor estamos en contacto de forma diaria con ellos un poco para asegurarnos de que no vomitan y no se llega a la deshidratación porque si no bebemos y encima vomitamos pues tenemos el riesgo de la deshidratación esa es un poco la complicación más importante que tenemos que tener cuidado y en la cual tener más precaución en cuanto a las contraindicaciones lógicamente pues pacientes con reflujo con gastritis con úlcera gástrica es algo que no no debemos de realizar si se ha operado previamente el estómago tampoco está indicado el balón y lógicamente previa a la valoración de psicología en pacientes con alcoholismo o problemas de drogas pues tampoco se aconseja la colocación del balón esto bueno esto es un vídeo donde explica cómo se coloca el balón lo colocamos guiado por endoscopia dentro del estómago lo llenamos con suero fisiológico que lo teñimos de azul de metileno para que en el caso de que se rompa el balón enseguida el paciente pues orine verde y luego nos pueda llamar para retirarlo lo que genera el balón es ocupa parte del estómago y con poca cantidad que ingerimos generamos saciedad para la retirada es algo pues también muy muy parecido se hace por endoscopia en estos casos usamos la anestesia general en vez de la sedación por el riesgo de que protegemos la vía aérea a la hora de la retirada y en cuanto al apolo o también llamado overstitch es un sistema de sutura que proporciona es un método endoscópico no quirúrgico que lo que intenta es suturar el estómago o la mucosa del aparato digestivo en el caso de la técnica bariátrica como obesidad como técnica bariátrica es un tratamiento primario es lo que se llama la gastroplastia en manga endoscópica pero también se puede utilizar para reducir el muñón gástrico en el caso de cirugías previas bariátricas o para cerrar fístulas a nivel endoscópico o para fijar prótesis que otro tipo de problemas que podemos tener en la práctica clínica la hacemos por vía oral no hay cicatrices la recuperación es rápida son 24 horas de ingreso lo que genera prácticamente como en el balón es saciedad precoz pero sí que tenemos menos dolor o sea menos ganas de vomitar que con el con el balón lo importante y clave de este tipo de técnicas es que nos ayudan a llevar una dieta que va a ser lo que hace perder peso por parte del paciente aquí podemos ver unas fotos de un estómago normal como queda justo después de la realización del apolo y a los días de la realización del mismo como vemos un aspecto tubular del estómago la indicación del apolo son en pacientes que han intentado múltiples dietas sin conseguirlo para obesidades grado 1 o sea índices de masa corporal de 30 a 35 y también en obesidades mayores de 35 índices de masa corporal de 35 a 40 con comorbilidades o que contraindiquen la cirugía verática o que el paciente no desea operarse que también los hay como comentaba es una técnica que la hacemos con 24 horas de ingreso generalmente es una intervención que dura entre una hora a hora y media que requiere ingreso porque necesitamos controlar el dolor es una técnica que después de la intervención duele y por eso requiere analgesia intravenosa que necesitamos controlar en el hospital y que al día siguiente la hacemos generalmente por la tarde y al día siguiente el paciente empieza a ingerir líquidos o sea agua y si la tolera y está sin dolor se manda a casa en cuanto como comentaba los efectos adversos el principal es el dolor otros efectos adversos o complicaciones que podemos tener son la hemorragia o el desgarro pero que con la propia sutura de la técnica lo conseguimos controlar contraindicaciones pues parecidas a las del balón cuando hay úlcera gastritis en intervenciones previas del estómago no se aconseja pero sí que está indicado a veces en la reducción del muñón gástrico de cirugías bariátricas previas como comentábamos previamente bueno esto es un vídeo donde explica el apolo bueno que lo consiste en una especie de máquina de coser que se acopla al endoscopio de tal manera que no sé cómo se bueno no sabía es una máquina de coser que se acopla al propio endoscopio y de tal manera que hacemos suturas transmurales o sea atravesamos toda la mucosa del estómago de tal manera que con una sutura continua conseguimos reducir de forma muy significativa el volumen del estómago también conseguimos reducir bueno otra de las indicaciones es reducir la anastomosis o del muñón gástrico que se producen cirugías bariátricas previas que hay muchos de estos pacientes que reganan peso porque el muñón gástrico se hace más grande y mediante el apolo conseguimos también podemos reducirlo para hacerlo más pequeño y volver a generar saciedad y pérdida de peso entonces yo creo que para cada paciente podemos indicar diferentes técnicas para índices de masa corporal por debajo de 27 pues dieta y ejercicio de 27 a 30 podemos el balón puede ser una ayuda a la dieta y el ejercicio de 30 a 35 el apolo como hemos comentado la sutura endoscópica y por encima de 35 ya entramos en las técnicas quirúrgicas y en algunos casos seleccionados también el apolo puede aportar y esto es todo muchas gracias Arracha el león buenas tardes pues ya quedamos los últimos del equipo quedamos los dos cirujanos que bueno después de que el paciente ha llegado a la unidad pues no en todos los casos pero en muchos de los casos va a ser remitido a nuestra consulta ¿verdad? nosotros bueno en esta presentación nos hemos hecho una serie de preguntas que podrían ser las mismas que hacen los pacientes que acuden a nuestra consulta es decir ¿cuándo operamos un paciente con obesidad? bueno pues hay una serie de ítems una serie de condiciones que ya se han visto ya a lo largo de la charla en los que ya se indica la cirugía en estos pacientes es decir aquellos índices de masa corporal un poquito un poquito elevados es decir por encima de 35 por supuesto por encima de 40 pero estas estas condiciones ya están cambiando también es decir ya la doctora Blázquez ya ha hablado de la cirugía metabólica es decir hoy en día en los últimos en los últimos congresos internacionales del tratamiento de la diabetes la cirugía bariátrica está llegando a los primeros peldaños ¿por qué? pues porque la cirugía metabólica se utiliza digamos para curar el síndrome metabólico es decir aquellos pacientes que están afectos o bien sea diabetes tipo 2 diabetes del adulto hipertensión o tienen alteraciones lipídicas los famosos colesterol triglicéridos pues en estos pacientes ya en esos congresos se empieza a hablar de que la cirugía puede empezar a desplazar a los tratamientos médicos así mismo habéis visto en la primera postiva que clásicamente decíamos que los pacientes a intervenir están comprendidos entre 18 y 65 años pero hoy en día ya la cirugía en los adolescentes ya no son casos aislados es decir ya está completamente aceptada también tenemos que tener claro y Chiar Moreno ya lo ha explicado es decir hay una serie de contraindicaciones en los que tenemos que andarnos con mucho ojo de no pillarnos los dedos por eso por eso de ahí la importancia de las unidades multidisciplinares para que no se nos cuele algún paciente pues por la puerta de atrás ¿por qué hacemos la cirugía de la obesidad? es decir si uno va si ponemos aquí se ha hablado de la prótesis de cadera que ha dicho de la prótesis de rodilla que decía esa paciente si va al traumatólogo y le ve una artrosis le plantea una prótesis si uno tiene una hernia disco y va al traumatólogo pues le plantea una cirugía sobre la hernia disco y nosotros los cirujanos vais a ver luego a continuación entre mi presentación y la del doctor morgoitio veréis que actuamos sobre el estómago actuamos sobre el intestino o actuamos sobre ambos y todos ellos están sanos que paradoja ¿verdad? entonces tenemos que tener muy claro por qué lo hacemos es decir lo que tenemos es no tenemos que perder de vista nuestro objetivo que el objetivo es perder el peso y claro para perder el peso hay que atacar el aparato digestivo que está en condiciones adecuadas pero en este caso pues cumple en excesivo su función entonces y esa pérdida de peso ¿cuánto tiene que ser? es decir ¿vale perder 10 kilos? ¿vale perder 20 kilos? ¿40 kilos? no cada uno es diferente es decir vamos a ver qué sobrepeso tiene y sobre ese sobrepeso la comunidad médica la comunidad científica hemos aceptado que hay que perder más del 50% de ese sobrepeso y encima porque la doctora Blázquez nos ha contado los tratamientos médicos los tratamientos farmacológicos que con todas esas medidas este objetivo se consigue en muchas ocasiones pero hay un segundo punto que es el de mantener esa pérdida de peso en el tiempo a partir de los o sea a los 5 años 7 años 10 años y eso realmente en estos pacientes que digamos que tienen un índice de masa corporal por encima de 35 únicamente lo consigue la cirugía y eso lo dice la literatura mundial claramente ¿de acuerdo? o sea que ¿por qué lo hacemos? para cumplir este objetivo y si cumplimos este objetivo pues estos tres puntos que hemos puesto son los que vamos a tratar es decir vamos a prevenir que aparezca la lista de enfermedades que he referido vamos a tratar el síndrome metabólico es decir con el tiempo veremos que la diabetes no se trata con pastillas sino que se trata con cirugía y en conjunto en global vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando a nuestra consulta acude un paciente de 18 años 20 años un jovencito una jovencita pues no tiene ninguna enfermedad simplemente tiene una obesidad mórbida no tiene ningún síndrome metabólico no tiene hipertensión no tiene nada todavía son muy jóvenes pero claro alguien se ha puesto en su lugar alguien se ha dado cuenta del problema social que presentan estos pacientes es decir en este tercer punto es donde vamos a mejorar su situación ¿de acuerdo? o sea que esta diapositiva no hay que perder la referencia en los tiempos de pandemia que corren es mejor que no leamos ningún artículo sobre la obesidad porque la obesidad y el virus son como el agua no perdón como el fuego y la gasolina es decir se retroalimentan si leemos artículos de revisión los pacientes obesos no solo los mórbidos sino los obesos tienen o sea tienen un factor de riesgo independiente de tener mayor probabilidad de acudir a urgencias mayor probabilidad de quedar ingresados en la unidad de COVID mayor probabilidad de ingresar en las unidades de UBI mayor probabilidad de acabar intubados y mayor probabilidad de morir ¿de acuerdo? o sea que la obesidad y el COVID malos amigos bueno en la segunda parte de la presentación el doctor Morgoitio presentará la técnica que nosotros realizamos actualmente pero yo quiero hacer un pequeño recordatorio para saber cómo hemos llegado hasta este punto es decir esto no lo hemos inventado nosotros es decir la cirugía de la obesidad actual ha venido de la confluencia de aquellos primeros cirujanos que empezaron a realizar técnicas para perder peso y a partir de los años 80 90 hubo otra revolución total que todos conocemos que fue la cirugía mínima anti-invasiva que es no solo en el campo digestivo sino que en la traumatología en el toros etcétera en todo entonces los primeros cirujanos bueno los cirujanos siempre hemos sido observadores entonces vieron que aquellos pacientes que por el motivo que sea debieran de someterse a grandes resecciones o extirpaciones de intestino delgado en el posoperatorio tenían alteraciones en su estado nutricional y cuando mayor era la resección mayores problemas ¿vale? eso por un lado aquellos pacientes a los que había que quitar mayores segmentos de estómago o había que quitar todo el estómago por ejemplo como el de la figura que tiene un cáncer gástrico pues estos pacientes en el posoperatorio no ganan ni un gramo es decir si compaginamos estas dos 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 ideas pues ya en los años 50 ya para los años 60 una serie de cirujanos se lanzaron a hacer intervenciones en primer lugar no tocaron el estómago fueron a hacer lo que ellos lo que se conoce como los bypasses bypasses no es más que intentar dejar parte de tu tubo digestivo pero sobre todo el intestino delgado dejarlo fuera de la circulación es decir seccionamos unos 80 unos 70 80 centímetros de la salida del estómago del intestino y lo suturamos cerca del colon o directamente al colon es decir estas técnicas en cuanto a pérdida de peso funcionaban de maravilla perdían peso pero sin querer pero eran provocaban unas situaciones insostenibles es decir tenían unas pérdidas de peso unas deshidrataciones unas alteraciones de los iones que incluso llevaban a la muerte ¿de acuerdo? entonces estas técnicas en 10 años se tuvieron que abandonar ni hoy en día tampoco se realizan los bypasses a la vez hubo otros cirujanos que dijeron bueno vamos a ya que los bypasses no funcionan bien vamos a ir vamos a atacar el estómago pues vamos a hacer pequeños cambios en ese receptáculo que tenemos para la comida y vamos a intentar reducirlo ¿de acuerdo? primero simplemente hicieron reservorios a nivel del estómago y luego otros cirujanos como el el doctor Scopinaro italiano pues ya combinó la reducción de la cavidad del estómago y junto con un bypass es decir posiblemente su técnica es una de las técnicas más efectivas que hay en el mercado pero de las que menos se realiza porque hay que llevar al posoperatorio luego os he dicho que a partir de los años 80 las técnicas de cirugía bariátrica compaginaron o se juntaron con la revolución que supuso la laparoscopia el primer cirujano que era un ginecólogo que estirpó el apéndice de un paciente era un ginecólogo alemán cirugía de la vesícula que ahora todo el mundo lo conoce como algo natural pues fue un cirujano francés en el año 87 y a partir de esos años en otros 10 años todas las intervenciones digestivas en mayor o menor grado pasaron a ser por vía laparoscópica cuando digo vía laparoscópica creo que entendéis perfectamente es decir la cirugía clásica de grandes heridas grandes cirujanos frente a la cirugía mínimamente invasiva en la que con una serie de artilugios con una serie de instrumentos entramos en la cavidad abdominal y tenemos que hacer la intervención que hay que hacer arriba igual igual pero lo hacemos de otra manera y el resultado pues a los 15 días del paciente pues no tiene nada que ver el de arriba y el de abajo igual que ha cambiado es decir nosotros cuando operamos abdomen abierto necesitamos luz en la laparoscopia operamos en tinieblas es decir lo que necesitamos es un instrumental una serie la industria nos ha sido de ayuda no una ayuda terrible es decir la industria de la imagen la industria del instrumental etcétera bueno nuevas fotos para comparar la cirugía laparoscópica frente a la cirugía abierta y entramos ya en las técnicas de cirugía bariátrica actuales si quisiéramos agruparlas en dos o tres grupos serían digamos técnicas restrictivas es decir aquellas que disminuyen la capacidad de que nosotros podamos ingenier alimento a grandes rasgos técnicas malabsortivas son esas que hemos presentado en los años 50 es decir bypaseamos el intestino y con esto no absorbemos la comida estas técnicas ya os he dicho que están abandonadas y las que están en uso actual son las técnicas mixtas ¿de acuerdo? entre ellos el bypass gástrico que conocemos todo el mundo vale me sobra uno técnicas restrictivas pues bueno desde los años 80 que habéis visto 70-80 el doctor Mason ideó esta técnica que fue la gastroplastia anillar la gastroplastia vertical anillada que no hacía más que un grapado a este nivel donde estoy marcando y aquí colocaba una anilla graduada con una medida exacta es decir el paciente cuando ingería tenía una capacidad aquí entre 30 y 50 mililitros es decir viene a ser lo que entra en un yogur ¿de acuerdo? esta técnica a los 15-20 años se dejó de utilizar ¿por qué? porque la naturaleza es sabia y estas estas grapas se recanalizaban y al final el paciente acababa comiendo por todos los lados ¿vale? la banda gástrica o la anilla gástrica ajustable ya solo el nombre de ajustable suena mal porque fue una técnica que en Europa barrió a todo todo el resto de las técnicas por su sencillez pero claro al ser ajustable el paciente aprende a manejarlo los pacientes nadie es nadie es un retrasado mental es decir todos aprenden a manejar esto entonces cuando quiero abro la puerta y cuando quiero cierro la puerta no funciona la última técnica restrictiva que esta es la que no ha desaparecido es lo que conocemos como la manga gástrica o el elibre gástrico es decir aquí hacemos una especie de tubo gástrico el resto del estómago lo eliminamos claro eso esto surgió surgió como primera parte en aquellos obesos mórbidos pero extraordinarios digamos en los cirujanos norteamericanos se encontraban con pacientes de doscientos y pico kilos trescientos entonces a ver quién era el bonito que por la paroscopia realizaban intervención bueno pues se les ocurrió vamos a darle vamos a hacer una gastrectomía vertical y cuando adelgacen igual que ha dicho el doctor Arenas colocamos un balón y cuando adelgacen ochenta kilos pasamos a la cirujana pues aquí hacemos un corte al estómago y cuando adelgacen pasamos al bypass pues bueno de esos grupos que empezaron a operarse así más del cincuenta por ciento no tenían que realizar la segunda intervención porque simplemente con esta técnica les valía los resultados luego veremos el otro grupo que hemos dicho las técnicas malasortivas o mixtas el 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 patrón oro el bypass gástrico es decir hacer una especie de reservorio bolsita gástrica también de unos treinta cincuenta mililitros y seccionamos el intestino a una altura X subimos y va y paseamos o dejamos fuera del tránsito intestinal más o menos el intestino según los intereses según las características el bypass gástrico el bypass gástrico en los años alrededor del año 2000 y hasta el año 2010 ha sido el patrón oro y la técnica que más se ha realizado en el mundo y con unos resultados muy buenos estas dos técnicas que bueno combinan diferentes resecciones del estómago con diferentes bypasses son técnicas muy buenas en cuanto a resultado pero no son muy llevaderas es decir el paciente tiene diarrea son técnicas complejas para hacer por la paroscopia tienen más complicaciones entonces no se han establecido en el mundo después de que os muestro estas técnicas uno dice ¿cuál es la técnica ideal? es decir ¿es la que hacéis vosotros o cuál es la técnica ideal? bueno yo no voy a decir que nuestra técnica es la ideal es decir incluso me atrevería a decir que no existe una técnica ideal hay que adaptar a cada paciente pero lo que sí podemos es a esa técnica ideal pedirle una serie de condicionantes es decir primero que se pueda hacer que se pueda hacer por la paroscopia el 99% de las técnicas que os he enseñado se hacen por la paroscopia segundo que tengan pocas complicaciones tercero que tengan buenos resultados lo que os he dicho a largo plazo no al año siguiente que la calidad de vida para el paciente sea aceptable y luego que sea fácilmente reproducible es decir que no sea una técnica que haga yo y que el resto no pueda hacerla ni porque no sé tengo algún truco ¿vale? aparte de eso os diré es decir vamos a abrir la ventana del mundo ¿qué es lo que se hace por ahí? pues esta gráfica que muestra las intervenciones realizadas en Estados Unidos entre los años 2011 y 2014 el bypass gástrico que era la cirugía que más se realizaba en los años 2000 ya para los años 2014 bajó a realizarse casi un 30% en cambio la manga gástrica el slip gástrico iba como un cohete ¿de acuerdo? ¿qué pasa en Europa? diapositiva que refleja cifras de 2014 a 2018 tres países europeos Reino Unido Italia, Suecia e Israel Israel es el único país donde la manga gástrica ha disminuido y en cambio están aplicando otra técnica que es una especie de bypass mini bypass gástrico pero en el resto de los países la manga gástrica está aumentando y el bypass poquito a poquito está cayendo ¿de acuerdo? pues ahora el doctor Moivortio os contará en continuación en qué consiste la técnica que realizamos nosotros que es el slip gástrico muchas gracias Buenas tardes soy el doctor Moivortio primero agradecerles el haber venido además con este tiempo tan bueno que hace fuera segundo me toca el último después de todas las ponencias escuchadas hasta ahora con lo cual igual están un poco cansados pero espero ser rápido y relativamente ameno ¿qué es lo que hacemos nosotros? esto es lo que realmente hacemos nosotros en Policlínica Guipúzcoa Grupo Guirón lo que hacemos preferentemente es slip gástrico el slip gástrico intentamos reproducir esa misma intervención con lo que con lo cual tubulizamos el estómago vemos que hacemos casi una sección desde el final del estómago hasta el comienzo desechando la parte no que está ahí a la derecha la colocación del paciente abrimos en anestesia general con perneras con el vendaje de las extremidades y como nos colocamos nosotros nosotros nos colocamos entre las piernas del cirujano los ayudantes a ambos lados del paciente y la instrumentista a un lado ya veis que el paciente lo ponemos ahí ingresa aproximadamente unas dos horas antes tiene todo lo que es la pre-anestesia y la preparación para la intervención el tiempo quirúrgico nuestro es de unos 60 a 90 minutos y luego pasan a la unidad de recuperación post-anestésica o en nuestro caso la UBI porque disponemos de ella y muy bien ¿no me oís? ah, vale, vale bueno ¿y qué necesitamos para hacer esto? necesitamos hacer un hemoperitoneo ¿qué es un hemoperitoneo? es introducir aire como si dijéramos en el abdomen vamos a introducir un gas que es CO2 hasta conseguir una presión que nos haga como una cavidad dentro del abdomen en la que podamos trabajar y una vez realizado este hemoperitoneo nosotros colocamos unas puertas de entrada nos llamamos trócares por donde entran los instrumentos el que está encima del ombligo este de aquí es por donde metemos la cámara y que nos permite la imagen de todo el superior izquierdo suele ser uno para separar el hígado y luego tenemos tres que de alguna forma son los instrumentos de trabajo donde introducimos nosotros los instrumentos ¿cómo empezamos a hacer el gligástrico? para hacer el gligástrico una imagen a la izquierda es como vemos nosotros en la laparoscopia pero el diagrama de arriba nos enseña que nosotros toda la parte de la curvadura mayor que es la parte externa del estómago la desvascularizamos prácticamente hasta unos 6 centímetros del píloro que es la parte final del estómago entonces con eso dejamos el estómago que se puede movilizar con facilidad y podemos actuar para hacer esa intervención que es tubulizar el estómago para eso nos apoyamos en una guía una guía que introducimos por la boca que tiene una esa sonda en nuestro caso unos 48 frames y eso nos permite cuánto estómago dejar y cuánto nos vamos a llevar entonces una vez metido eso ya veis en las imágenes como con instrumentos como ha dicho Dr. Rolosi de biotecnología que han avanzado muchísimo nos permite hacer secciones grapando a ambos lados y no existiendo fugas entonces veis que empezamos aproximadamente a unos 6 centímetros de esa parte final del estómago que es el píloro preservamos el antro para facilitar el vaciamiento del estómago y vamos prácticamente hasta el comienzo del estómago y esa parte la vamos a dejar y dejamos lo que hemos visto en el dibujo esa tubulización perdón una vez que hemos finalizado la transsección glástrica que hemos llegado hasta la parte de arriba tenemos que comprobar la estanqueidad de la línea de transsección hay gente que no lo hace pero nosotros si lo hacemos con azul de metileno bueno es diluido con suelo fisiológico entonces en la parte inferior de la salida ponemos un stop para aumentar la presión introducimos 50 centímetros cúbicos 60 vemos si hay fuga o no hay fuga y si no hay fuga pues ya vamos al siguiente paso que es el de sacar el estómago esta la hemos puesto porque hay mucha gente que pregunta el estómago se queda dentro lo sacan ya sé que no es muy agradable pero por una de las puertas esa parte de estómago que nosotros hemos quitado de la tubulización del estómago la sacamos por una de las puertas al exterior y la mandamos a anatomía patológica esa parte se nos queda dentro como ven en la imagen de arriba lo que es el tubo gástrico que aproximadamente nos caerá 50 en resumen cuando realizamos esta técnica el paciente ingresa el mismo día como sepan las dos horas antes aproximadamente se prepara el tema anestésico de cara a la intervención el tiempo quirúrgico nuestro suelen ser 60-90 minutos posteriormente hasta el día siguiente va a una unidad de recuperación posoperatoria o a la unidad de vigilancia intensiva en nuestro caso unidad de vigilancia intensiva ya que la disponemos y actúa muy bien y al día siguiente tras un control radiológico iniciamos con la ingesta de agua a sorbitos mucho más no les cabe y entonces no pueden tomar más pero empezamos así nosotros hay mucha gente que no coloca adenaje nosotros sí porque nos ha dado buena experiencia y al cuarto día habitualmente le damos de alta hospitalaria durante un mes más o menos estarán con dieta líquida una dieta titulada otro mes más o menos y luego una dieta blanda siempre insistimos mucho en la actividad física progresiva porque esto es lo que nos va a hacer que el cuerpo empiece a intentar aunque ganen un poco de peso ahorrar músculo y perder grasa porque si no lo que no quiere el cuerpo es consumir grasa eso no nos gusta a nadie y entonces pues el cuerpo tampoco entonces ¿qué resultados tenemos? nuestro equipo en la clínica realizamos aproximadamente unas 600 intervenciones quirúrgicas al año en los últimos 5 años hemos realizado 73 slips gástricos queda alguno que se ha hecho esta semana y 4 bypasses gástricos con esto las complicaciones posoperatorias como náuseas seromas son complicaciones menores son inferiores al 3% las fugas de líneas de agrapado que luego podría producir una peritonitis no hemos tenido ninguna tuvimos un sangrado de la niña sutura del corte que hemos pegado ahí al estómago el cual lo entramos por la paroscopia y conseguimos que frenara el sangrado por un punto no hemos tenido ninguna estenosis de la manga gástrica no hemos tenido tromboembolismo pulmonar y no hemos tenido importantísimo mortalidad cero de mortalidad uno que se pone estas cosas y le dicen que uno se puede morir pues se lo pone muy en serio entonces hemos tenido cero de mortalidad y luego algo muy importante que es que la media del exceso de peso perdido estamos en 70,49% en nuestra experiencia eso es lo que es un activo clave para que nosotros sigamos haciendo esta técnica ¿por qué? porque eso consigue estamos consiguiendo con muy pocas complicaciones unos resultados muy buenos ¿cuál es el objetivo de la cirugía de la obesidad? pues bueno tanto como la evolución humana debido al estrés el trabajo pues al final el sedentarismo con comidas y bebidas hipercalóricas nos hace que entremos en un círculo vicioso en el cual ganamos peso debido a ese tipo de vida no hacemos prácticamente ejercicio comemos siempre ese tipo de comidas y lo que nosotros queremos romper esa barrera e intentar que uno vuelva otra vez a hacer normal peso y luego con terapia educacional para eso está todo el gripo lo podamos conseguir por eso nosotros ¿qué requerimientos necesitamos? pues la verdad es que esto nos parece fundamental la unidad multidisciplinar el hecho de que el paciente esté controlado por endocrinólogo psicólogo nutricionista gastroenterólogo anestesista alrededor esos todos volcados en el éxito de tratamiento del paciente hace que los resultados sean muchísimo mejores con lo cual consideremos que esta unidad y por eso hemos venido todos es muy importante es fundamental bueno pues si les parece pasamos al turno de pregunta de coloquio que seguro que tendremos bien por la parte que se encuentra online y la parte de presentar si, si, si esto de distribuirnos un poco menclaus bueno igual yo para romper un poco el hielo a mí se me ocurría una pregunta que de entrada le voy a dirigir a la doctora Eva Blázquez sobre la probabilidad de reincidir incluso con estas es decir una vez que un paciente obeso decide bien operarse con técnicas más invasivas menos invasivas si luego ven la consulta que a los 5 años de nuevo después de un embarazo después de vuelve a tener al mismo paciente en la consulta bueno no todas las técnicas tienen la misma digamos el mismo resultado a la hora de mantener el peso perdido de acuerdo el mantenimiento del peso perdido es algo que es dificultoso pero sobre lo que hay que incidir muchísimo y se intenta incidir sobre el mantenimiento desde muchos puntos de vista teniendo un buen apoyo psicológico teniendo una buena educación nutricional y como he dicho no todas las técnicas tienen la misma capacidad de mantener el peso perdido a largo plazo quizás la técnica quirúrgica bariátrica es la que en cuanto a los datos que se tienen es la que más garantiza mantener el peso perdido pero de todas maneras ya lo he dicho antes la obesidad es una enfermedad de tipo crónico hay que estar siempre vigilando sobre ella de todas maneras también va mejorando todos los conocimientos sobre las enfermedades y a pesar de que un pequeño porcentaje por ejemplo de personas puedan tener ganancias de peso teniendo una técnica o habiendo un tipo de un programa de adelgazamiento contamos ahora también con medicaciones que se pueden poner de manera crónica es decir un hipertenso no deja nunca de tomar la pastilla para la tensión un diabético pues algunas veces puede reducir pero siempre tiene que estar vigilando es decir que un obeso tiene que estar siempre también vigilando como va el progreso de su enfermedad y contamos con medicaciones que en aquellas personas que por la razón que sea no tengan una facilidad de mantenimiento de peso pues podemos apoyarles para que no tengamos una situación de regalancia de peso importante gracias Eva pues Sandra si te parece igual nos puedes ir contando esas preguntas que tenemos en el chat online vale hay una pregunta buenas tardes lo primero que se repite un poco a ver si este tipo de intervenciones tanto lo que son cirugía o sea técnicas endoscópicas como cirugía bariátrica si a veces hay que reintervenir si a veces es necesaria una segunda intervención vale le paso al doctor Morgoitio que son técnicas varias días bueno contestando un poco a la pregunta a veces sí o sea quiere decir que en algunas ocasiones hay pacientes que a largo plazo no hay ninguna intervención en el mundo ninguna intervención que con el paciente no pone todo de su parte ya que se consigue consigas triunfar siempre o sea hay algunas que no consiguen triunfar y hay situaciones en las que para algunos pacientes es mejor después de haber realizado una técnica quirúrgica poder realizar otra porque ha regalado mucho peso puede pasar también con cirugías a veces que es decir quirúrgicas que luego como ha dicho el doctor Arena requiere una técnica endoscópica para mejorar otra vez la sensación de saciedad y a veces pues técnicas endoscópicas que requieren una intervención quirúrgica o sea quiere decir que a veces puede ocurrir sí pregunta también en la misma línea doctor Murrullo a ver cuánto tiempo tiene que transcurrir entre una intervención y otra en caso de que haya que volver a reintervenir bueno es muy variable habitualmente si pasa muy poquito tiempo es porque algo no pero bueno a largo plazo estamos hablando ya a largo plazo como ha dicho la doctora que al final es una enfermedad crónica y el enfermo que se deja llevar se deja llevar se deja llevar pues acaba perdiendo situaciones ¿cuánto tiempo habría que ver el hecho individualizado de cada persona para poder decir exactamente? vale preguntan también a ver cómo es la recuperación tras la cirugía bariátrica si hay límite de edad en la intervención y cuánto tiempo suele durar esa recuperación aproximadamente bueno a ver la recuperación habitualmente depende también de la persona y del tipo de trabajo que vaya a realizar cada uno la recuperación de la cirugía laparoscópica es bastante rápida habitualmente en menos de un mes uno está para la mayoría de los trabajos en condiciones de poderlo realizar hay gente que necesita más ¿no? ¿cuál es la otra pregunta? perdón el tiempo y cómo es la recuperación ¿qué edad? sí la edad bueno la edad también está variando porque sí que es cierto que nosotros hemos puesto en la gráfica porque es nuestro protocolo 18-65 años pero sí que es verdad que hay gente todavía que pasando la edad de 65 está estupendamente y puede utilizar o bien diferentes técnicas otras técnicas o bien algunos están en condiciones de poder tener cirugía laparoscópica incluso en la adolescencia con 18 años ya hay grupos que empiezan a bajar a los 16 a los 15 años o sea que eso también va variando vale va avanzando gracias respecto al balón intragrástrico nos preguntan a ver si hay límite de edad también y a ver qué riesgos puede tener o complicaciones respecto al balón intragrástrico en realidad no tenemos límite de edad así que utilizamos el sentido común para ello y en gente muy mayor pues no lo aconsejamos complicaciones del balón intragrástrico es lo que hemos comentado en la charla y es que el paciente durante la primera semana tiene náuseas vómitos y si no estamos en contacto continuo con el paciente durante esa semana sobre todo para asegurarnos de que ingiere líquido suficiente y que no tiene el riesgo de deshidratarse o sea si uno vomita y no ingiere líquidos pues acaba por deshidratarse y eso es lo que tenemos que vigilar sobre todo durante la primera semana luego el dolor en las náuseas y los vómitos con el tiempo el estómago se va adecuando al balón y cesa preguntan también a ver si para contactar con la unidad de obesidad de Policlínica Guipúzcoa si tiene que pedir cita directamente con la endocrinóloga un poquito cómo hacer cuál es el procedimiento bueno el circuito el circuito que tenemos establecido tanto en Policlínica de Guipúzcoa como en el hospital de diáquido en salud de San Sebastián está unificado entonces habitualmente la primera consulta siempre es con con la endocrino con la doctora Blázquez que es el que en principio entrevista al paciente y le dan la información sobre las alternativas terapéuticas que pueden estar personalizadas para ese perfil de ese paciente luego en el momento que ya el paciente acepta entrar digamos en uno de los tratamientos se le va derivando a los distintos especialistas que van garantizando los avances por etapas hasta terminar un año después con los resultados de de tratamiento electivo que se haya realizado otra usuria nos pregunta a ver cómo miden su tasa de éxito igual Eva puedes hablar de la tasa yo también el doctor murgoiteo lo ha puesto por ejemplo en la cirugía bariátrica tenemos datos muy concretos para medir el éxito que es el porcentaje del sobrepeso perdido entonces ahí eso está además estipulado de manera internacional y esos son datos muy concretos con lo cual los datos que tenemos de los seguimientos de las pérdidas de peso en los pacientes son los que son y trataderamente son unos datos muy buenos pero son mediciones que están extendidas en toda la comunidad científica y nosotros lo hacemos también de esta manera y la siguiente y última pregunta va en línea con la anterior preguntan qué resultados quirúrgicos obtienen y si estos resultados son definitivos veo que la gente le preocupa mucho el resultado es decir aquí cuando hemos puesto el 70% de pérdida sobrepeso no significa que el 30% no consigue pérdida de peso lo que pasa es que no consigue perder ese 50% del exceso de peso ¿verdad? incluso las mejores técnicas esas que hemos dicho que no se hacen mucho en el mundo porque son muy malas sortivas no pasan más allá del 85% de éxito es decir en el otro 15% ¿por qué falla la técnica? por muchas causas entonces lo que hay que analizar es en cada paciente por qué la técnica que se ha realizado no ha sido suficiente para obtener esos resultados entonces individualmente habrá que analizar si uno analiza los datos globales antes he dicho que la manga gástrica es la cirugía que más se realiza en el mundo viene a hacerse entre el 55-60% el bypass gástrico es la segunda intervención 20% y la tercera intervención el 15% son las cirugías de revisión las cirugías de revisión significan en todos aquellos pacientes pero sin prisa es decir no es al año es decir generalmente suele ser cuando al tercer o cuarto año vemos que los pacientes han tenido una reganancia importante en esos pacientes es donde uno tiene que ver qué es lo que ha fallado y si hay alguna corrección o si hay alguna técnica que se la pueda aplicar es decir tanto el bypass como la manga gástrica tienen técnicas derivadas de ellas que se pueden realizar en esos pacientes en los que no se consigue esa pérdida de peso podemos realizar otras técnicas ¿de acuerdo? Muchas gracias en online ya se han terminado las preguntas Pues igual pasamos a las preguntas que el público de la sala pueda tener no sé si les han generado alguna duda alguna pregunta no parece que que se anima nadie a hacer ninguna pregunta hombre yo creo que también aclarar el hecho de que estamos hablando mucho de procesos quirúrgicos pero esta unidad aborda al paciente muy plural es decir el paciente con sobrepeso en nuestra civilización y en nuestra sociedad a día de hoy tristemente pues hay muchísimo y en las distintas etapas de la vida a cada paciente intentamos asesorarle ayudarle a corregir o bien desde un punto de vista educacional o farmacológico o incluyendo el deporte o poco a poco ir adaptándole a lo que mejor le pueda venir en ese momento dado pues desde la tierna adolescencia o juventud en la que ya empieza a verse esta problemática hasta bueno pues la senectud o que ya a los 65 años es un adulto joven todavía entonces pues bueno que es una unidad en la que ofrece muchas opciones opciones de tratamiento psicológico tratamiento nutricional tratamiento farmacológico endoscópico y finalmente el quirúrgico la cirugía bariátrica como más agresivo con muy buenos resultados pero siendo entendiendo que es un tratamiento quirúrgico si no sí ella tiene una pregunta le pasamos el micrófono hola muy buenas tardes muy interesante la charla así que felicidades y bueno yo un pequeño apunto no estás diciendo que el apoyo psicológico al paciente etc etc no en todo todo su bueno todas sus fases pero también quería saber si también hay apoyo a los familiares o al entorno porque como bien se ha dicho la enfermedad es crónica entonces muchas veces nos dejamos llevar por el entorno o sociedad familiares amigos que tenemos y nos arrastran digamos otra vez a esos hábitos que tenemos que dejar o que si son puntuales pues bueno no pasaría nada pero que no se repita mucho muy a menudo entonces a veces yo creo que el familiar o el entorno no lo entiende o sea quiero decir ya estás delgado ¿qué más? no sé si me explicó bien igual le paso a Ichia Moreno porque yo creo que va muy dirigido a ella bueno yo creo que es un poco lo que veníamos yo creo que en ese proceso también vamos manejando eso ¿no? porque venimos con una historia de joder porque muchas veces hasta ellos dicen que poco estás comiendo ¿no? y ahí es donde le damos también al paciente esas estrategias de poder decirle oye Amapos esto es lo que y eso también es una forma de ganar confianza y de que tú manejas la comida no te la tiene que manejar el entorno ahí es donde tú te vas fortaleciendo y tú vas manejándote con la comida y al entorno ponerle límites que también es muy importante sí que es verdad que vivimos en una sociedad en la que alrededor de la comida se hacen muchas cosas pues el pincho pote tal pero también tenemos estrategias de saber qué comer cómo comer y lo que decíamos joder dentro de todo el pincho pote ahí ya sabemos qué podemos elegir y qué no entonces esas estrategias y sobre todo trabajar muchísimo en la confianza yo creo que si a los familiares si se necesitase claro que no habría ningún problema pero yo creo que es muy importante coger confianza en uno mismo yo creo que ese es un trabajo muy importante al que hacemos muchísimo hincapié sí, no, en eso estoy de acuerdo pero a veces ayudarle a que el familiar visualice su situación de verdad o sea que seguramente el familiar lo hará con todo el corazón bueno del mundo de decirle venga que tú ya estás muy bien ya adelante pero a veces hay que hacerles visualizar a ellos al familiar y decir a ver que es una enfermedad crónica y que tal vez necesita acompañamiento no sé si toda la vida quiero decir en ese no sé no habría ningún problema pero también hay que ayudarle a la persona a que pueda transmitir eso también al familiar sí, no, desde luego pero el principio no habría ningún problema se podría hacer una el principio siempre suele ser un poco más duro uno o yo entiendo que es una lucha ya ya él ya por si ya tiene una lucha consigo mismo tienes que luchar con el entorno y bueno claro, pero es que eso es lo que hablábamos de la relación tiene que dejar de ser una lucha con el medio con la comida eso es tiene que dejar de ser pero tiene que empezar por uno mismo uno mismo no habría ningún problema en poder juntarse pero sí que es verdad que esa lucha tiene que empezar por uno mismo y calmarse para que cuando tú estás calmado lo de tu alrededor lo puedes calmar a ver yo al final que veo a los pacientes constantemente yo soy la nutricionista y que al final pues hacemos mucho hincapié o analizamos la evolución del paciente muchas veces vienen los familiares a acompañar a ese paciente y muchas veces los familiares te dicen pero ya está si es que ya ha perdido yo creo que es suficiente entonces igual así que como psicóloga les trata más de manera individual o a veces igual no tengo ni idea aparecerá el familiar y también podrá hablar pero por ejemplo en mi consulta sí que se intenta poner también un poco a los familiares en el contexto en el contexto que están en el beneficio que está consiguiendo ese familiar bajando de peso lo que está ganando en salud parece que cuando una persona baja peso parece que está enfermando no sé cómo cómo explicarlo parece que cuando ya ven que esa persona que siempre ha sido obesa empieza a tener un peso saludable que puede hacer actividades totalmente normales correr para coger el autobús yo que sé agachar sin problemas para ponerse los zapatos calcetines parece que tiene una connotación negativa para esos familiares a veces otras veces están encantados entonces sí que eso también en consulta lo trabajamos muchas veces vienen o yo muchas veces les digo pues si me dicen mira pues que mi madre está preocupada pues que venga y hablamos y le explicamos todo lo que estamos trabajando y lo que estamos consiguiendo y el beneficio que tiene y sí que eso también tranquiliza mucho a la familia pero de todas maneras creo que ha sido una pregunta muy acertada e interesante porque es una de las raíces probablemente del problema de la obesidad en el primer mundo que es cultural social un problema de salud pública ¿alguna otra pregunta? no parece que ya no hay más preguntas pues bueno muchísimas gracias a todos tanto los presentes como los que nos siguen desde sus casas online daremos por finalizada el aula de esta tarde y para lo que necesiten ya saben nos tienen en Policlínica en Cuscoa o el hospital de Diakirón Sadú San Sebastián gracias aplausos gracias